La verdad que es un encuentro impresionante el que hicimos acá, de nuestra corriente, de nuestra lucha, que está dando la pelea en el terreno sindical y en el terreno político. La verdad que hubo una composición de muchísimos compañeros que vinieron del parque industrial de distintas fábricas, compañeros estatales, ¿sí? Estuvo muy bueno porque pudimos debatir en comisión y las resoluciones que salieron sobre todo, porque una de las cuestiones centrales es darle continuidad a este espacio, luchar contra la burocracia sindical, mantener nuestro posicionamiento político de independencia de clase, ni estar con el gobierno de Cristina, ni tampoco con la oposición patronal, ni con las cacerolas. Así que movilizar ahora el martes 20 con nuestras demandas, luchar contra la precarización laboral. Así que han habido muchísimas resoluciones, pero sobre todo yo creo que la madurez de la discusión, la madurez del debate y todos coincidíamos de que tenemos que hacer una fuerte corriente militante porque justamente tenemos que trabajar para recuperar los sindicatos, para recuperar las internas, pero sobre todo para una salida política que nos debemos los trabajadores. Y yo creo y creemos, y así se discutió acá, que desde Neuquén también nos cabe la responsabilidad de empezar a discutir con profundidad esto porque podemos hacer un aporte para esa lucha también que están llevando adelante los compañeros en zona norte y en otros lugares del país, del mundo. Porque justamente estamos discutiendo eso también, de que la crisis no la tenemos que pagar los trabajadores, sino que la tienen que pagar los capitalistas, pero eso se hace con lucha y sobre todo con lucha de clases, porque en eso no hay que perderse. La verdad que un encuentro inédito en Neuquén con el arco de organizaciones, de comisiones internas, cuerpos de delegados, como decía Alejandro, creo que no quedó ninguna fábrica del parque industrial que no haya enviado compañeros y compañeras, en algunos casos comisiones internas enteras, cuerpos de delegados, en otros casos delegados, y en otros casos trabajadores de base o activistas que han venido. Eso ha sido un impacto terrible en todo el encuentro, con la novedad, bueno, la cantidad de compañeros y compañeras de docentes también, de diferentes conducciones, de distintas seccionales, tanto de capital, pero de centenario. Bueno, la conducción de Zapala, vinieron el secretario general junto a una delegación importante de la directiva, de San Martín de los Andes, del Chañar, de Plotier. Bueno, la verdad que una composición también docente muy importante, mucha composición de juventud también, no solo juventud trabajadora, sino juventud universitaria que acaban de recuperar el Centro de Estudiantes de Humanidades. Yo creo que es una base, una masa crítica de militancia que tiene un potencial enorme, que es el piso, esto recién empieza. El tiempo lo jugó una jugada malísima, porque hace dos días que llueve a cántaro, tenemos muchos barrios inundados, muchos lugares inundados, ayer tuvimos que parar inclusive la fábrica para poder, bueno, por la cantidad de agua caída, entonces muchos compañeros no pudieron venir, pero aún así la escuela se llenó. Entonces yo creo que si hubiese estado dando condiciones, no entrábamos en esta escuela, y eso es lo que tiene también un potencial básico enorme. Y bueno, sobre todo esto que decía Alejandro, las resoluciones, lo de trabajar fuerte en los sindicatos, pero con una perspectiva política, digamos. Hay debates políticos abiertos en el país, los trabajadores tenemos que generar y construir nuestra propia herramienta. Hemos dado pasos fundamentales acá a la Marrón, con los compañeros de la Marrón, es un ejemplo de organización entre compañeros del PTS y compañeros de Independiente, que inclusive hemos tenido una banca, ya vamos a ir con la rotación y el cambio en el segundo año. Así que bueno, como dijimos acá, esto recién empieza, hay una base enorme para empezar a trabajar y bueno, alentar, porque también dejamos planteado acá la necesidad de un encuentro nacional de trabajadores, esto planteárselo a los compañeros de Aten, planteárselo a todos los sindicatos y compañeros antiburocráticos a nivel nacional, y yo creo que bueno, es un posicionarnos ante la crisis, es un posicionarnos, digamos, hacia fin de año y hacia el año que viene con un trabajo militante. Yo creo que todo el mundo salió contagiado de entusiasmo y yo creo que esto va a tener una potencialidad enorme que se tiene que ver, así como se ha visto en las calles, en luchas parciales, este potencial ahora político, se va a transformar en una militancia en común, entre obreros, estudiantes, docentes, que tiene, bueno, va a empezar a marcar el futuro para adelante. Nosotros estamos convocando este encuentro clasista porque queremos tratar de impulsar dentro de Aten, seguir impulsando, ahora que recuperamos junto al FURA, el sindicato, la confluencia con los trabajadores ceramistas y con todos los trabajadores del resto de los sectores que están hoy nucleados en este encuentro, nos parece que es muy importante que la corriente clasista dentro de Aten crezca porque tenemos grandes tareas por delante y vamos a dar todas las batallas políticas para que desde las asambleas empecemos a estar en las calles junto a todos nuestros hermanos y hermanas trabajadoras y a luchar no solo por las necesidades de los trabajadores, sino de todo el pueblo, por la educación pública, por la salud pública, por trabajo para todos, contra la precarización laboral, por eso también convocamos el 20 a marchar todos juntos por nuestras demandas. Yo soy maestra jardinera de Parque Industrial, jubilada, he descubierto una gran influencia del sindicato ceramista en donde fue mi lugar de laburo durante 28 años y fundadora del jardín y la meseta del basural y demás. Me parece muy buena la influencia que puede tener ganar un sindicato en el resto de la clase obrera. En Parque Industrial, por ejemplo, este frente, el FURA, ganó por más del 70% y me decía la compañera que el FIT ganó muy bien en todo el sector de Parque Industrial, quiere decir que la solidaridad de clase cuando viene de distintos gremios ayuda a la elevación de la conciencia, por lo menos a la resistencia obrera, que me parece muy importante en esta época. No, eso nada más. Por eso creo que es un criminal desunir como se desunió en Sanón o querer romper esta elevación de conciencia y no estar adentro. ¿Por qué me voy a perder adentro este debate? Me parece, por lo menos como izquierda, más interesante estar en este debate, participar del debate de la resistencia de la clase. Yo estoy peleando por mi reincorporación porque fui despedida de la Testín Neuquén con causas mentirosas y simplemente la verdad es que me han despedido por luchar junto a mi compañera por todos los reclamos y los atropellos que hemos sufrido. Estamos muy agradecidas porque la verdad estamos con este apoyo que es gigante de todas las agrupaciones, que no puedo nombrar una por una, que estamos en este encuentro de lucha que me parece bárbaro, fundamental, que es la unidad del obrero, la unidad de la masa trabajadora, que cuando el pueblo se une, los poderosos tiemblan porque es la fuerza y esto a nosotros no solo nos enseña, sino que nos da mucho más fuerza para que nosotras podamos seguir luchando. Nosotras tenemos fuertes, somos mujeres trabajadoras, pero toda esta solidaridad de tanta gente, de tantas agrupaciones, la verdad es que nos pone muy bien y nos da mucho más fuerza para seguir. Estamos muy firmes porque creemos con esto, con lo que estamos haciendo y encima estamos pero eternamente agradecidas a todos. Y esto así está pero perfecto. La verdad que nos da mucho placer venir y nos alienta a seguir y nos enseña mucho también. Agradecer a todos los compañeros que han estado con nosotras y decirles que estamos firmes luchando por la reincorporación de Norma y sobre todas las cosas por el derecho de todas nosotras las trabajadoras de la Testín Neuca. La nueva Comisión Interna de Molarza, estamos acá en este encuentro compartiendo experiencia con los diferentes trabajadores y bueno, tratar de ver qué idea en común podemos llevar entre todos. Como ellos los enseñaron por ahí, Raúl, López, siempre lo dijeron que nosotros siempre teníamos que ser ambiciosos. No teníamos Comisión Interna, hubo tiempo y paciencia hasta que se armó un grupo fuerte y salió a pelear la Comisión Interna. Se ganó la Comisión Interna, fuimos mucho más atrevidos y vimos que no los alcanzaba solamente con eso y salimos a pelear por el sindicato. Está bien, perdimos y pecamos por ahí de ingenuo, pero no nos quedamos con eso, así que seguimos tratando de captar compañeros para que se unan con nosotros y desde ahí salir a pelear todos juntos. Desde la Juventud del PTS hemos podido conquistar la conducción del Centro de Estudiantes hace muy poquito, donde bueno, estamos participando también en este encuentro de nuestra lucha porque creemos importante que una herramienta política de los estudiantes como es un centro tiene que estar no solamente a disposición de los reclamos de los estudiantes, sino también de los trabajadores y así unirlos y estar con ellos en las calles. La mejor impresión porque se siente la energía, el poder de lucha y eso es muy importante para nosotras a la hora de seguir avanzando, de seguir creciendo como trabajadoras porque hemos aprendido de todas estas compañeras y compañeros a luchar. Acá en Neuquén sabemos que Sanón, los compañeros de salud y de la educación son ejemplos de lucha a nivel nacional y hasta a nivel mundial, así que bueno, es muy importante y nos llena de orgullo poder estar al lado de compañeros que siempre salen a dar pelea a la hora de reclamar por los derechos de los trabajadores. En todos los sectores de trabajadores, tanto estatales como privados, digamos, hay un germen de recuperación de sindicatos. En ese sentido, nosotros los docentes de Zapala somos parte también de ese pequeño germen que comienza a recuperar de mano de la burocracia las organizaciones para los trabajadores. Por eso nos parece que el reagrupamiento, digamos, acá el plenario de nuestra lucha es una invitación genuina con la cual nosotros nos vamos, digamos, con todas estas impresiones, estas buenas impresiones a compartirlas con los compañeros docentes de Zapala, porque también nos tenemos que... presentar como protagonistas, queremos ser protagonistas de toda esta recuperación. O sea, no podemos, creo, quedarnos aislados, digamos, de estos procesos, porque justamente de eso hacen carne, digamos, las burocracias sindicales, las patronales. Entonces, cada vez que el trabajador se une, se unifica con otros trabajadores, sea o no, digamos, estatal, sea de otras ramas de la producción inclusive, siempre es bueno para el trabajador, y va en recuperación de sus derechos, no solo en su defensa, sino en obtener nuevas conquistas, que tienen que ver que sobre todo con su independencia política, me parece el eje más importante, la independencia política sobre todo de los trabajadores de todas las alternativas patronales. Primero, agradecer la invitación, y bueno, por fin, nosotros dentro de todo en MAMP somos prácticamente nuevos en la comisión, pudimos sacar a la comisión anterior, que era una comisión que pertenecía al sindicato, el sindicato nunca nos apoyó en nada, y por primera vez me siento, ¿cómo te puedo decir?, como acogido a un... o sea, que estoy enfrente de trabajadores, igual que yo, una organización que le veo mucho futuro, y bueno, para sintetizar, me gustó muchísimo todo lo expresado, y comparto un montón en todo lo que han dicho, así que agradecer la invitación, porque no hemos tenido lugar para expresar lo nuestro también, que en lugares así te das cuenta que no somos los únicos, sino en todas las fábricas está pasando lo mismo, y bueno, más allá de agradecer, bueno, la impresión es muy buena, y bueno, con todas las ganas de participar. Me parece que este encuentro, una de las cosas que tiene importantes es que todo lo que se pudo discutir, todo lo que pudimos trabajar en las comisiones, que estaban muy representativas en cuanto a los sectores de trabajadoras y trabajadores que formamos parte, nos da como un ímpetu que supera, creo, lo que muchos y muchas esperábamos, porque pudimos discutir temas que son muy importantes para nosotros, que es cómo continuamos la lucha para seguir llevando las ideas del clasismo en los sindicatos, para seguir recuperando cuerpos de delegados, juntas internas, cómo seguimos dando, digamos, la pelea para llevar estas ideas del clasismo, para que los trabajadores y las trabajadoras empecemos a pensar de que tenemos que meternos de lleno en todas las cuestiones políticas, en pensar que a la par de nuestras luchas necesitamos una herramienta política para poder realmente, digamos, generarnos una perspectiva de lucha y de ganar. Me parece que también pudimos discutir cosas bien concretas, aparte de darle continuidad a estos espacios, que son las intervenciones que tenemos para este martes, que es a nivel nacional, pero también a nivel regional, como la marcha contra la violencia hacia las mujeres y la marcha por el orgullo GLTB, que la corriente de nuestra lucha va a ser parte. Bueno, la verdad, estoy muy contento de que se haya podido llevar adelante el plenario, ahora estamos por entrar a las comisiones para poder discutir. Bueno, tres ejes centrales, que serían el partido sin burócratas, las perspectivas de poder conformar una herramienta política, un partido de trabajadores, y después, bueno, ver qué discusión podemos llevar adelante, por ejemplo, con el tema del paro de la hora del 20. Y bueno, la verdad, muy contento, a pesar del día, la concurrencia fue bastante muy buena, así que bueno, ahora vamos a trabajar, es una ruina de trabajo, así que con mucha expectativa. La verdad que es muy buena la impresión, es lo que todos los trabajadores sabemos que hace falta, que en algún momento se terminen las divisiones y que la clase trabajadora de alguna buena vez pueda tomar la rienda de la cuestión y empezar a hablar del tema que nos hace falta a todos, las cuestiones políticas, para que esto no deje de estar sin rumbo, porque si no estamos siempre atrás del problema de un sector o de otro, y estas cuestiones, por supuesto que esto no va a ser mágico, pero en el transcurso de unos años va a ser un tema mucho más solucionable y con un peso social de otra manera. Nosotros lo vimos, lo que significa tener un trabajador en la legislatura, cómo obligó al resto a dar pelotas, por lo menos a nuestro tema, y a otros tantos, que si hubiera más de ese tipo de cuestiones en Neuquén y en la Argentina, los trabajadores solucionarían las cosas más fáciles, porque los patrones tienen mucha guita, pero tienen poca organización. Son unos ingredientes terribles que manejan todo con la plata o con el poder que le da ser amigo de tal o de cual, que si estas estructuras estuvieran más aceitadas, no pasaría. Nosotros estamos muy contentos y vamos a ocupar el espacio que nos brindan para expresarnos, para participar, para acompañar. Somos un sector chico en Neuquén, un sector chico en la Argentina, el juego. Pero es un sector importante económicamente, porque después del petróleo en la Argentina lo que más factura, más allá del turismo, es el juego. Agradecidos por esto e impresionados. Gente de todos los sectores y gente con la misma problemática, que le va mal en su puesto de laburo, que lo maltratan, que siempre van a menos. Estamos fascinados con esto y vamos a buscar engranar como uno más de toda esta cuestión, como para que no haya un beneficiario, sino que seamos todos los trabajadores los que podamos salir adelante. Es algo que para uno es la primera vez que viene, una linda experiencia. Y bueno, y esto yo calculo que hay que seguirlo haciendo y hay que seguir debatiendo. Porque es como yo dije cuando tuve la palabra, que esto es algo que los trabajadores tenemos que empezar a pelear y empezar a marcar la cancha a todos los, tanto funcionarios del gobierno, al gobernador, como a las cámaras de comercio de la provincia de Neuquén y de las localidades que uno es. ¿Los desafíos por delante? Desafíos hay muchos y nosotros hoy tenemos que tener un ejemplo de los compañeros de Sanón. Fueron algo que lucharon incansablemente, tuvieron lucha, tuvieron cansancio. A veces calculo que le dieron hasta gana de bajar los brazos, pero hoy el mérito son ellos y los referentes de todos los trabajadores de esta provincia que somos ricos en todo y que lamentablemente las riquezas no llegan a los trabajadores o a los hogares más humildes, son ellos los referentes, como yo siempre digo. Mirá, recién acabamos de tener las reuniones de comisiones que salieron a raíz de este plenario y que estuvieron muy interesantes. Sobre todo lo que me llamó bastante la atención en un punto es el tema de la demanda que tienen las compañeras mujeres, que es un tema que particularmente nosotros venimos trabajando luego en nuestras fábricas y los lugares donde andamos. De hecho tenemos una comisión de mujeres formada pero la verdad que es bastante importante para nosotros estar acá presentes por todo lo que se está discutiendo en base a conformar un partido de trabajadores para defender nuestros intereses y demás. Y la verdad que muy contentos, muy contentos de haber estado presentes acá. Bueno, la verdad que para nosotros nos quedó una impresión muy buena, la verdad que ver este primer paso que se ha dado hoy con la cantidad de compañeros de diferentes lugares del país que se han acercado a este encuentro, la verdad que es la sensación, digo, de un arranque que va a ser muy importante, ya es muy importante porque ya me parece que empezó a tomar la marcha que nosotros necesitábamos, ya teniendo en cuenta la madurez y los años de coherencia de trabajo, tanto desde los sindicatos como de los compañeros del PTS, la verdad que se puede conformar un grupo de trabajo cuando tiene un rumbo, sobre todas las cosas, teniendo en claro cuando vamos al lugar que queremos ir y a quienes queremos combatir, la verdad que yo me voy con una sensación muy buena porque la verdad que los trabajadores hemos madurado muchísimo y ojalá que esto siga con los pasos que arrancamos hoy para que en un corto plazo, digamos, ya le pongamos nombre y apellido a ver de cuándo va a ser el momento de presentarnos y poder hacer nuestra primera etapa de experiencia, pero puesta en marcha y hecho claramente, llevado a la realidad, a la realidad que tiene que ser corta. Digo, acá no tenemos mucho tiempo para seguir esperando a estos gobiernos que son los que de alguna manera nos tienen así, pero bueno, hoy yo creo que la claridad con la cual nos vamos y con la esperanza de trabajo y con la esperanza de toda esta gente que vino acá, compañeros trabajadores, la verdad que es tremendo. Yo me voy con una sensación de seguir tomando vuelo, pero para llegar bien arriba, la verdad que esa es la idea y yo vuelvo a reiterar, de forma reiterativa, pero las cosas que son valiosas, que tienen estas energías de saber que se puede, no hay que cansarse de decirlas, así que yo muchas gracias por estar acá y bueno, desparramemos esto porque es lo más importante que hemos logrado en el día de tantos años de lucha, diría, pero hoy dio el puntapié inicial.